Con la generación de herramientas para proteger la riqueza natural de la porción de selva paranaense que le corresponde a la provincia de Misiones, el gobernador Hugo Pazalacua, en compañía del ex músico y referente de la fundación R21, Charles Alberti, dejó inaugurado el Instituto Misionero de Biodiversidad en la ciudad de Puerto Iguazú. Es importante no solamente por el hecho en sí mismo de tener los institutos y lo que se va a investigar, sino cambiar el perfil del área norte de la provincia generar grupos de investigación importantes que de alguna forma tanto el INVIO, el INMED como el IBS que están contribuyendo a generar políticas públicas. Este organismo que nació por decreto en 2004 y que a partir de ahora toma una mayor relevancia al ser institucionalizado por la legislatura provincial, se declara de interés público por las actividades que promueve el desarrollo científico, tecnológico, social, cultural y económico basado en un uso sustentable, directo e indirecto y la conservación de la biodiversidad en la provincia de Misiones. En el 2004, desde que el ingeniero Rovira quiso hacer el Instituto de Biodiversidad con esa visión estratégica que siempre tiene, con todas las cosas que las piensa a largo plazo y bueno, hoy podemos decir que está concretado, ya hace dos años que estamos trabajando y tenemos todos los chicos que son chicos jóvenes, investigadores, científicos y bueno, maravillosos también ellos, son el presente y el futuro de este instituto que para nosotros es estratégico. Entiéndase a la presente ley como complementaria de la ley 16, número 47, antes ley 3337 sobre la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y sus componentes.